Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí iniciando lo que me pidieron los amigos de Planeta que hiciera, un live de Instagram, algo novedoso para mí, perdonadme si no soy muy ducho en esta materia, si no soy capaz de encontrar quizás el tono o el ritmo, esto es nuevo, nuevo para mí, nuevo por estas circunstancias que creo que son nuevas también, pues para todo el mundo que nos encontramos ahora mismo pasando por esta situación tan anómala, tan extraña, estemos en la parte del mundo que nos encontremos. Hace muy poco, estos días atrás, mientras estaba dando cierta publicidad en mis redes sociales que iba a hacer este live en Instagram, pues mucha gente de España me preguntaba que a qué hora española era para poder conectarse. Bueno, pues ahora mismo son las 5 de la tarde hora de México, las 12 de la noche, las 12 estamos en el paso del día siguiente ahora mismo en España, si hay algún compatriota que se está quedando sin dormir por verme, pues espero que sea fructífero y que merezca un poco la pena, que no se haya desvelado simplemente para nada. Verán, es muy raro el tener que meterle mano a algo así como una especie de conferencia o de charla. Quiero explicaros la dinámica, veo que ahora mismo la gente se está apuntando, esto es un disparate, hay 55, 54 personas. Un poco la dinámica que voy a tener aquí es lo más sencillo posible. Voy a leeros algunas partes de Filosofía para Desconfiados, una parte fundamental, una sorpresa quizás para todos aquellos que no lo hayan leído, que no lo tengan, que no sepa de qué va este libro. Es la parte del final, así que bueno, pues voy a espoilearos mi libro, Filosofía para Desconfiados, pero creo que los libros de filosofía no se espoilean, cuesta mucho trabajo espoilear un libro de filosofía simplemente porque el final no es ese momento de desvelarse la verdad, simplemente es una carencia que ya se lleva durante todo el libro y los retazos de... Hola desde Marruecos, un saludo. Los retazos de luz que podamos encontrar en el libro se van disparando desde las primeras páginas. Así que, si me permiten, para que demos un poquito de sentido a todo esto y encarriblemos un poco qué va a ser este live de Instagram, permitidme que les lea, bueno, pues un par de párrafos nada más, tampoco vamos a estar leyendo toda la tarde un par de párrafos de Filosofía para Desconfiados. Obvio, es de Planeta, estamos en el Instagram de Planeta, sería muy raro que sacara un libro de otra editorial, ¿verdad? Vamos a leer, voy a leeros un pequeño párrafo, lo mejor que pueda, normalmente los autores somos bastante malos leyendo nuestros propios textos, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible con una sorpresa. Resulta que muchas veces pensamos que para qué sirve la filosofía, para qué sirve este análisis desde el pensamiento crítico, este análisis desde las diferentes realidades. Y bueno, pues en este libro hay una sorpresita justo al final, una sorpresita para todos aquellos que se despegan de la filosofía, que creen que nada más que se habla del sexo de los ángeles, de algunas cuestiones un tanto babilónicas. En este caso, Filosofía para Desconfiados tiene un final bastante duro, bastante machacón, bastante heavy metal, pues ya el que me conoce no se sorprenderá, ¿verdad?, de que me guste el rock. Y en este caso, el final del libro es una posibilidad. El final del libro, después de hablar sobre la crisis de la sociedad contemporánea, después de hablar de los problemas de confianza interpersonal que tenemos, después de hacer un análisis muy exhaustivo de las redes sociales y del por qué generan este gusto increíble a perder el tiempo, no en este caso, que lo estamos utilizando como una herramienta, sino en otros casos que se utiliza como un lenitivo y como, bueno, pues una forma edulcorada de pasar el tiempo. Después de todo eso, repito, al final del libro hay un momento, pues muy post-apocalíptico, hay un momento para mí muy divertido de escribir, pero muy trágico, porque resulta que planteo tres finales apocalípticos, tres escenarios apocalípticos de la vida en la Tierra, o sea, de nuestra vida, de lo que entendemos por la vida en la Tierra. Y fijaros qué cercanía, un libro que se publicó en junio del año pasado, aquí en Tierras Mexicanas, qué cercanía es de la filosofía con la realidad, porque el primer punto que detallo y que me meto en harina para hablar sobre este problema que tenemos los seres humanos es la pandemia. Sí, sí, como lo oyes, la pandemia, no me lo estoy inventando, es el capítulo que voy a leeros, el primer párrafo del capítulo que voy a leeros. No es que sea divino, simplemente pues somos analíticos y sabemos cuáles son los problemas que pueden venir y no sabemos bien cómo solucionarlos, la realidad. Permítanme que les lea entonces un par de párrafos sobre la pandemia. Digo algo así como hablar de pandemias hoy es pensar inmediatamente en todo tipo de apocalipsis zombies, en películas como El Último Hombre Vivo o en Soy Leyenda, en Guerra Mundial Z o en la saga Resident Evil. También nos vienen muchas otras referencias cinematográficas un poco más serias y que en muchos casos son aproximaciones más o menos acertadas de lo que podría suceder, como la película Contagio o en la genial Doce Monos. Pero el germen terrorífico de estas películas está en la certeza de que ya hemos sufrido pandemias reales que azotaron la tierra en el pasado y no fueron precisamente para observarlas comiendo palomitas. Desde la plaga de Atenas en el 430 a.C., que acabó con un cuarto de la población hasta la gripe española de 1918-1919, que pudo fácilmente acabar con 50 millones de personas en el planeta, pasando por la devastadora peste negra en la Europa del siglo XIV que se merendó a un cuarto de la población y en muchos otros casos incluso a la mitad. La posibilidad de una pandemia, escribía yo en junio del año pasado, la posibilidad de una pandemia mundial se refuerza por una mera cuestión cuantitativa. Es cierto que los adelantos médicos y la profilaxis preventiva, como las normas de higiene básica, cocinar divinamente los alimentos o beber agua en buen estado, son cosas tan comunes como la red wifi de pago en las zonas comunes de los aeropuertos. No todo el planeta goza de los mismos privilegios de la modernidad, aunque sí todos tienen aeropuertos y esto es muy importante destacarlo. La posibilidad de propagación de una nueva enfermedad o de una cepa mutada de una ya existente es tan real que la Organización Mundial de la Salud siempre está alerta ante dónde y cuándo aparezca el siguiente caso. Esto, como les digo, fue el final, casi el final de Filosofía para Desconfiado y lo remato de la siguiente manera, diciendo que no dudo que haya una pandemia que asole la Tierra, no dudo que haya una tormenta solar que un día achicharre cualquier tecnología que en este momento nos facilite la vida y nos devuelva a la oscuridad y no dudo, ni en lo más mínimo, que cuando suceda la Tercera Guerra Mundial, ésta nos regresará del día a la noche a las cavernas. De lo que dudo, atentos, de lo que dudo, es del orden en el que estos acontecimientos sucederán. Mientras tanto, remato, los filósofos seguiremos escondidos en nuestras urnas de cristal polvorienta como pájaros disecados y solos o volantes en un cielo acotado, viendo cómo la humanidad se hace jirones sin poder hacer nada, sin ser escuchados, sin ser tomados en cuenta, más que por nosotros mismos, aún a sabiendas de que no sirve para nada. Y entendiendo que quizá del minovio animal humano, la parte que más daño ha conseguido hacernos es precisamente la segunda, ese maldito factor humano. Y acaba el libro diciendo, continuará, y las palabras en latín auda sed cogita, que es, bueno, pues un lema personal, es algo que a lo mejor alguien sabe por de dónde viene ese auda sed cogita. Es una traducción muy libre del español al latín de la frase ese valiente y piensa que, bueno, pues tengo tatuada en el brazo, que no sé cómo enseñarlo, pero bueno, aquí está tatuado en el brazo con tres colores, bueno, pues muy propios de ciertas cuestiones políticas de mi patria. Así que, este era el final de Filosofía para Desconfiados, un final, pues donde yo, de alguna manera, estaba metiendo la patita, haciendo un poquito de, no de brujo, pero sí contando algunas cositas que, como podéis ver, resulta que están sucediendo. Verán, esto no es la primera vez, esta no será la última. ¿Vamos a salir de esto? Por supuesto, esto no es un meteorito que acaba con todos los dinosaurios. Esto es algo que, más o menos, aunque no podamos controlar, sí podemos encauzar. Pero claro, ahora mismo estamos en una situación, pues muy compleja. Sé que muchos que me están, profeta Vico, dicen por ahí, no, no, nada de profeta Vico, nada de profeta Vico. O sea, acaso Casandra, Casandra, aquella enamorada de Apolo que, no pudiendo ser, no pudiendo conquistarla, le escupió en la boca, condenándola que cada vez que dijera algo que era verdad, no fuera tomada en cuenta y dijo que no metieran al caballo dentro de Troya porque estaban dentro los griegos y iban a arrasar la ciudad. Nadie hizo caso a Casandra y metieron al caballo dentro. Verán, cuando se tiene la información y se sabe qué es lo que ha pasado históricamente, pues tenemos esta posibilidad de adelantarnos. Y esto, perdónenme, voy a decir un nombre que seguramente nos quita ahora 15 o 20 oyentes. Y Manuel Kant, cuando nos habla de los a priori espacio-tiempo y cuando nos dice aquello de los juicios sintéticos a priori, en realidad lo que está haciendo es lo mismo. O sea, es un juicio sintético, un juicio que es capaz de dilucidar sobre lo que ya conoce antes de que suceda. Ese es el apriorismo. O sea, la filosofía es una herramienta magnífica que después ha usado la ciencia para poder predecir algunas acciones de futuro, pero bueno, que se basa en el conocimiento previo. En este caso, bueno, pues estamos hablando de una situación única, una situación extraña para muchísima gente, una situación sencilla, si somos capaces de darnos cuenta de que, bueno, pues esta realidad, este momento, esta guerra contra el virus, pues se solventa en el caso de quien pueda quedándose quieto. Es la única vez que no hay que salir a matar a nadie. Es la única vez que no hay que agarrar las armas para defender un país. Que lo que hay que hacer simplemente es tener un sofá bien cómodo y algunos libros o alguna red social o un poco de internet o una muy buena compañía, que eso es lo más bonito. Y sin embargo, nos estamos encontrando en muchas situaciones harto divertidas porque, bueno, ahora hay mucha gente que está descubriendo que tiene gente en casa con la que convivía y que creía que era como una especie de hotel que se los encontraba por los pasillos o compartía el baño, pero no sabía exactamente quiénes son. Esto es un problema. En filosofía para desconfiado uno de los datos que doy, ya no cito más el libro, uno de los datos que doy es la cantidad de horas que se trabaja en México. México es uno de los países del mundo o el país del mundo que más horas trabaja al año. De tal manera que los habitantes de una casa raramente están tanto tiempo en casa como ahora. Así que, bueno, como ha pasado en China, seguramente la mayoría tendremos un repunte muy divertido de divorcios en México, en España, en Estados Unidos, en todos aquellos países donde la cuarentena se esté tomando en serio. Y con un poco de suerte tendremos un pequeño baby boom, o sea que nacerán muchos niños. Verán, un poco la dinámica de esto, que no es quedarme yo hablando solamente, es abriros la posibilidad para que me preguntéis lo que os dé la gana. Bueno, yo ya veré si os contesto, que también ahí está mi posibilidad. Pero esto queda abierto para que me preguntéis lo que queráis. Ya tengo preguntas, ya me están llegando preguntas. No se preocupen, ustedes escriban todas las preguntas. Que tengo una persona por ahí, Diego, Diego Ceballos, que estará capturando estas preguntas y me las estará pasando para que yo las pueda ir leyendo y dar contestación. Así que, si quieren, empiezo a meterle un poquito de mano a estas preguntas que ya me están haciendo. Y me encantaría que, bueno, pues tuviéramos tener una especie de charla, aunque sea muy unidireccional, pero una especie de charla donde, de alguna manera, podamos aprender un poco todos y pasar este confinamiento, esta cuarentena, lo mejor posible. Verán, la mayoría de las preguntas, pues obviamente van sobre el tema que quema, ¿no? Nuestro tema de este COVID-19, que seguramente habrá algún gracioso ya en algún país que a su hijo le habrá puesto COVID-19, porque de imbéciles el mundo está lleno y de gente que se cree graciosa, ¿no? Pero vamos a meterle un poquito de mano a estas preguntas. Hay una pregunta que me parece muy interesante, que dice es Sarawi-PQ, todas las personas que me manden preguntas, yo con muchísimo gusto iré referenciando quiénes son, por que se sientan a gustito y aludidos, que eso siempre reconforta mucho el ego, ¿no? Pues Sarawi pregunta cómo confiar en el otro si creo que todos están contagiados de COVID o sarampión. Verán, vamos a intentar utilizar una herramienta maravillosa, que es la herramienta del pensamiento crítico. Yo no soy ningún especialista en medicina, ni lo pretendo, pero sí intento que el pensamiento crítico sea algo que esté ahí rigiendo mi forma de actuar. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es ser un asesino en potencia, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos confiar perfectamente en alguien que tiene COVID, en alguien que tiene sarampión, pero lo único que tenemos que hacer es mantener una distancia prudencial, no tenemos que saltar a su boca y comerle los morros. O sea, realmente que haya personas enfermas de estos padecimientos o de cualquier otro padecimiento no implica que tengamos que apartarnos de esa persona como si fuesen apestados. Y mucho menos, y mucho menos cuando muchas personas tienen que trabajar justo en la línea de fuego con personas enfermas, como es el caso de las enfermeras, de los médicos y de los sanitarios de todo el mundo que se están jugando ahora el tipo aquí. Verán, es tristísimo, tristísimo ver noticias como la de Jalisco, donde bajan a dos enfermeras de un autobús y las rocían con clorox porque tienen miedo de que estén contagiados o puedan contagiar. O es tristísimo ver a este chico que creo que estaba en la ciudad de Puebla, que estaba enfermo, está enfermo de COVID-19 y los vecinos decidieron no permitir que este chico se alimentara. O sea, no solo no hablar con él o no darle un abrazo o no darle la mano, sino que se alimentara. Perdónenme, esto no puede funcionar así. Esto no funciona así porque entonces cualquier enfermo sería propenso a esta exclusión. Cualquier enfermo sería propenso a este ostracismo. Y eso no es desconfianza. Eso es traición. Eso es abandono. Eso no se llama desconfianza. Uno puede desconfiar de alguna manera de la acción de una persona, pero porque una persona está enferma. No, no debemos de confiar. Debemos de tener la profilaxis suficiente, o sea, la higiene suficiente, estar con nuestra mascarilla, nuestros cubrebocas, nuestros guantes de látex, la distancia prudencial y nada más. Hay muchos casos de personas que están enfermas y que tienen que obviamente convivir con su familia porque no tienen otra residencia a la que irse. Así que cuidado, no seamos tan dramáticos ni seamos tan intolerantes con un padecimiento de una persona que os aseguro que el que lo está pasando peor es el que está enfermo. Alguien más dice por ahí cómo afrontar los nuevos cambios antes y después de la cuarentena. Esto me encanta. Carlos Tag. Cómo afrontar los nuevos cambios antes y después de la cuarentena. Verán, ahora mismo hay varias corrientes, varios filósofos muy destacados en el mundo, como pueden ser, por ejemplo, Zizek o puede ser Björn Schumacher. Son dos grandes filósofos afincados en Europa, en la parte más fría y más nórdica de Europa. Estos dos filósofos tienen dos posturas completamente diferentes y es muy interesante que nos acerquemos un poco a sus ideas. Zizek, que es un pensador marxista, abiertamente comunista, cree que estamos justo en el punto de inflexión de la caída del capitalismo. Y, sin embargo, Björn Schumacher dice que no. No porque él no abogue o no quisiera una caída del capitalismo, sino, bueno, pues él se plantea, desde un punto de vista quizás más objetivo, menos apasionado, que la única forma, después de salir de este trance del coronavirus, va a ser gastar mucho dinero y que el capitalismo vuelva a resurgir para levantar las economías. Fernando Sabaté también hoy mismo estaba escribiendo sobre los cambios sociales que se tienen que dar. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que estamos descubriendo a pasos agigantados que la globalización era, bueno, pues era una especie de sueño muy estable cuando las cosas van bien. De hecho, esto mismo Noah Chomsky en Aprendemos Juntos de BBVA lo acaba de decir, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. O sea, vivíamos en este mundo ideal en el que la globalización permitía comernos un Whopper en cualquier parte del mundo, mandar una foto a cualquier parte del mundo. O sea, teníamos esa sensación de que todo estaba muy bien repartido y de que las cosas funcionaban bien. Sin embargo, este fenómeno de la globalización, que es algo de lo que ya se ha hablado muchas veces desde los años 90, se lleva hablando de la globalización o la mundialización. Son las dos formas de entender este concepto. Bueno, pues resulta que esto ha entrado en crisis inmediatamente cuando el problema no ha sido de un solo país, sino general a todos. Me explico. Cuando la guerra solo es en Siria, la globalización mira hacia otro lado y le da exactamente igual Siria. Cuando los problemas son en Latinoamérica, la globalización mira hacia otro lado porque el problema lo tienen en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en México, donde os dé la gana. Simplemente la globalización, ese fenómeno casi ficticio a la hora de hablar de seres humanos, es un fenómeno que funciona por grandes movimientos económicos en todo el mundo y a eso hemos llamado globalización. Pero en cuanto al problema no ha sido de un país, sino que ha sido un problema común a todos, la globalización se ha caído. Y pongo ejemplos muy fáciles para que lo entendáis. Por ejemplo, España compró toda una serie de respiradores muy necesarios para los enfermos del COVID-19 que ya han entrado en las unidades de cuidados intensivos. Compró una serie de respiradores y estos respiradores tenían que hacer una escala técnica en Turquía. Bueno, pues los turcos decidieron que no iban a salir de Turquía y básicamente los han robado y se los han quedado en Turquía a pesar de que esos respiradores son para mantener vivos a los enfermos del COVID-19 de España que no tienen suficientes respiradores para asistirlos, ¿no? O sea, ¿dónde está la globalización? En ese fenómeno maravilloso del pan-europeísmo, o sea, la comunidad europea donde todos los países se tienen que poner de acuerdo para cuestiones fiscales, cuestiones de dinero fundamentalmente, resulta que en cuanto ha aparecido el virus y ha empezado a golpear a todo el mundo, pues inmediatamente cada país ha hecho básicamente lo que le ha dado la gana. Nadie se ha puesto de acuerdo para ver cuándo se cierran las fronteras, cuánto tiempo, de qué manera, en absoluto. Cada uno lo ha hecho a su libre albedrío cuando ha querido. Y esto es nuevamente un ejemplo de que estos movimientos de globalización se están basando no en algo humano, no en algo social, sino en algo económico. Porque cuando se basa en lo humano, cuando se basa en un tránsito cultural, cuando se basa en la solidaridad, en la tolerancia, en el respeto mutuo, en la confianza entre seres humanos, pues lo primero que hay es comunicación. Y lo que aquí hemos visto que ha desaparecido inmediatamente es eso, la comunicación. Permitidme que vuelva a leer algo por ahí de Estela Molatore. Nos dicen, ¿nos puedes hablar sobre el pensamiento crítico en estos momentos? ¡Guau! Vamos allá, vamos a hablar del pensamiento crítico en estos momentos. Pues prepárense que vienen curvas. ¿Qué es el pensamiento crítico? En mi libro lo comento, en el voy a dar una exclusiva ahora que solo somos 90 personas. Dentro de unos meses sale mi próximo libro, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de algunos temas como los que ahora os voy a poner encima de la mesa, como es el pensamiento crítico. Mucha gente no sabe lo que es el pensamiento crítico, que cree que el pensamiento crítico es criticar. Y eso no funciona así. El pensamiento crítico es una capacidad que todos nacemos con ella, pero que no todos desarrollamos. Esto es muy importante. Todo ser humano nace con la capacidad de que con el debido entrenamiento es capaz de correr los 100 metros en menos de 10 segundos, ¿de acuerdo? Todo ser humano con el debido entrenamiento. Pero eso no significa que yo, que tengo ahora 43 años y peso 140 kilos, sea capaz de correr los 100 metros en 10 segundos simplemente porque no me he entrenado. El pensamiento crítico es igual. Que hayamos nacido todos los seres humanos con la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico. No significa que lo desarrollemos. Necesita unos pasos y podremos meternos en eso dentro de unos meses con el próximo libro. Pero una de las cosas importantes que necesita el pensamiento crítico es ser capaz, no solo de situarte desde el yo y tus circunstancias, sino que seas capaz, que tengas la inteligencia suficiente de situarte en el papel del otro y de sus circunstancias. Y en ese binomio de ambos, entender el contexto en el que todos estamos metidos. Así que cuando hablamos de pensamiento crítico, como decía Estela, me estaba preguntando en estos días, lo primero que nos damos cuenta es que todos los países del mundo están cometiendo exactamente los mismos errores. Todos. China empezó con una desconfianza, una desconfianza hacia el virus, en el sentido de que, bueno, no se le creía tan virulento, no se creía tan nocivo, no se creía que se fuese a contagiar de esta manera. Y poco a poco, pues China ha ido descubriendo de que, pues sí que se contagia, que sí que mata a mucha gente y que da problemas. El siguiente país en levantar el miedo del virus fue Italia, que no significa que no estuviera ya en Alemania, que no estuviera en Francia, que no estuviera en España, fue Italia. ¿Y qué pasó con Italia? Exactamente lo mismo. Los italianos, por alguna razón, que es común a todo el género humano, que es creernos que, de alguna manera, pues somos más listos que los demás o que cada uno tiene unas particularidades que lo diferencian mucho de los demás, pues los italianos, por alguna razón, creyeron que todo este tema del virus no les iba a afectar. Tanto quizás porque comían pasta, quizás porque bebían vino. Entonces, cualquier excusa fue buena para creer que no les iba a afectar de esta manera. Y les afectó. Pero es que a los españoles les pasó exactamente igual. Los españoles, viendo lo que estaba pasando en China, viendo lo que estaba pasando en Italia, pues no pusieron quizás a tiempo el alto y levantaron el banderín del quieto todo el mundo, no del detente, tenga cuidado. Del quieto todo el mundo vamos a empezar a tomar medidas. Y esto ha sido algo que se ha ido contagiando, igual, a todo el resto de los países. Fíjense qué es lo que pasó con Boris Johnson en Reino Unido. Exactamente igual. Empezó diciendo que, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Pues aprendemos primero que el ser humano mantiene esa constante universal de la idiotez, de la imbecilidad. Los seres humanos somos la constante de la imbecilidad en el universo. Esto ya se lo cuestionó Albert Einstein cuando dijo que hay dos cosas infinitas en el universo, la imbecilidad y el propio universo. Y de lo segundo, no estoy muy seguro. Y la imbecilidad es común a nosotros. Aquí, donde yo vivo en México, hemos creído que seguramente, bueno, pues por nuestra alimentación o por cualquier otra cosa no nos va a pasar. Y es cierto, ahora mismo hay pocos casos, hay lamentables defunciones, pero son pocas, pero solo hay que ver el vecino del norte, cómo las está pasando y cómo país con país nos vamos dando el testigo. Y sin embargo, aún así, aún así, nos resistimos a creer ciertas evidencias y empezamos a buscar conspiraciones, empezamos a buscar tonterías. Verán, ¿creen ustedes realmente que importa algo el origen de una enfermedad? Realmente no importa absolutamente nada. O que nos escudemos en decir, no es que el virus lo trajo un italiano. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Esto qué tiene que ver? Los virus no entienden. No entienden de fronteras, ni entienden de política, ni entienden de nada de esto. Ellos son unos microorganismos que tienen una función predeterminada y en el caso de entrar en los seres humanos es joderlos y matarlos, básicamente, ¿no? Y ya dependerá del ser humano, del tratamiento que tenga, si consigue superar esta situación. Así que, lo que estamos viendo por parte de los dirigentes, sobre todo de la mayoría de los países y de muchos medios de comunicación absolutamente frívolos que ríen las gracias a sus determinados dirigentes, ha sido una banalización de esta situación y ahora nos encontramos ante un golpe que es el golpe de la realidad. Este golpe de la realidad, esta sorpresa, es algo que permite el aprendizaje. Uno de los aprendizajes que tenemos que tener es que no todos los conocimientos son estáticos, que no todos los conocimientos se mantienen fijos, sino que muchos países empezaron diciendo que no era necesario la mascarilla y ahora están diciendo que sí, que sí es necesaria y conveniente. O sea, nos está enseñando a reflexionar, a ser críticos y a aceptar que estábamos equivocados. Y esto es muy útil. Dice alguien por aquí, Paco Arenas 7. ¿Por qué más temor a este virus que a otro tipo de masacres, otro tipo de muerte? Pues porque este lo vemos encima. El problema, el temor a este virus es porque lo vemos encima. Cuando las cosas suceden lejos, básicamente no solemos prestarle la debida atención. O le prestamos cierta atención pero se nos olvida pronto porque se están colgando el vídeo de nuestro youtuber favorito, la canción que nos gusta o lo que sea. Siempre vemos el riesgo desde la lejanía. Te aseguro que aquellas personas que han estado en Siria durante el conflicto temen mucho más a las bombas que a los virus. Eso te lo aseguro, Paco. Y así muchas otras cosas. Aquellas personas que están en situación de indefensión económica, que lo están pasando muy mal, van a tener mucho más al hambre que al virus porque el hambre es inmediata, el hambre lo tienes encima y el virus es algo, bueno, hasta el momento abstracto aunque ya somos capaces de concretarlo. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema del virus? Que se está expandiendo y que no hay nadie que esté libre. En el momento en el que muere, como ha muerto el expresidente del Real Madrid o el director del Banco Santander de Portugal, en este momento ya no podemos hablar de conspiraciones de ricos o de poderosos porque estamos viendo que el virus tampoco le importa mucho el número de ceros que tengan en su cuenta bancaria. Entonces, cuidadito, eso es uno de los motivos por los que estamos teniendo tanto a este virus porque no discrimina y al no discriminar no podemos decir el pedo lo tienen los españoles, el problema es de los italianos, el problema es de los alemanes, pues no mire usted porque en cuanto te descuides el problema es tuyo y lo vamos a tener en cualquier colonia de cualquier país. ¿Cómo nos ayuda la filosofía para sobrellevar el confinamiento y todo el ruido mediático que nos rodea? Y me lo pregunta Viri lee. Bueno, pues me parece maravillosa la pregunta. La filosofía nos puede dar distanciamiento, la filosofía nos puede acercar también, pero de una manera mucho más objetiva, mucho más crítica, haciendo que dudemos primero de todo lo que nosotros ya sabemos, de todo lo que nosotros creemos saber y creemos que es de cierta utilidad. Es bueno que dudemos de esto. Y la filosofía después, pues tiene muchas ventajas. Perdónenme que hago un poco de proselitismo de mi trabajo. La filosofía tiene muchas ventajas porque lo primero es que es muy barata. Eso es para empezar. Un librito es barato y si quieres mucho más barato, pues seguramente los libros de los clásicos los encontrarás en PDF y te los podrás descargar. Así que aquí tenemos una buena pata para trabajar desde la filosofía. Y después es que la filosofía nos va a enseñar muchas cosas interesantes. Lo primero que nos enseña es que en los últimos 2.500 años hemos estudiado al hombre por activa y por pasiva, por arriba y por abajo. Y nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante, que somos todos básicamente iguales. Que no hay mucha diferencia entre nosotros. Que nuestros miedos son compartidos, que nuestros anhelos son compartidos y que en el fondo, más o menos, todos buscamos lo mismo. En este caso ya sería Aristóteles el que nos decía que lo que vamos buscando básicamente es la felicidad. O sea, entendiendo la felicidad como una especie de camino que vamos desarrollando y un anhelo por ser mejores y encontrar en eso consuelo y sobre todo en no estar solos. Así que si estáis muy agobiados por tener que estar en casa, os voy a dar un par de recomendaciones que creo que puede ser muy útil. Os invito a que os acerquéis a leer a los estoicos. Sí señor, a los estoicos. Unos señores que empezaron ya en Grecia hace dos mil cuatrocientos años. Y que bueno, y me preguntan, ¿y por fin qué es el pensamiento crítico? Pues lo he definido hace un momento. Pero bueno, sigo desarrollando. Os invito a que leáis a los estoicos. ¿Y a quién? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues simplemente tengo un libro encima de la mesa. No es publicidad. Es que tengo un libro de la mesa. Creo que como inicio puede servir. Aquí hay un libro que me parece muy interesante. Piensa como un emperador romano. Al que hace referencia este libro piensa como un emperador romano. Bueno, pues es a Marco Aurelio, al gran emperador Marco Aurelio que es el culmen del estoicismo dentro del pensamiento romano. Hay que tener en cuenta que el estoicismo empieza en Grecia y los romanos lo acatan. Para resumiros, ¿qué es el estoicismo? Nos estaréis preguntando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues os lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. El estoico es aquel que se da cuenta de que luchar contra la naturaleza tiene muy poco sentido. O sea, luchar contra la imposición, luchar contra aquello en lo que tú no tienes determinación, es bastante ridículo y finalmente lo único que te va a llevar es a la frustración. Eso es algo que el estoico es muy consciente. De hecho, el estoico le da tanto poder a la naturaleza como algo inabarcable, como algo que decide sin tú querer, que llega a decirte lo siguiente. Un estoico, para ponernos un ejemplo muy fácil de entender, te dice, si quieres cruzar un río y resulta que en donde estás es demasiado profundo y no puedes cruzar por ahí porque no hay puente, simplemente pasea por la orilla del río hasta que encuentres un sitio por el que puedas cruzar. Eso sí, ese paseo, ya sean dos kilómetros, diez o veinte, hazlo con un buen tono, haz asumiendo que quieres hacerlo. Porque en el fondo no es que quieras, que no tienes más remedio que hacerlo. Pero si pensamos que es una imposición, empezaremos a sufrir. Si pensamos que estamos encerrados, en este caso, por una imposición empezaremos a sufrir. Pero si pensamos, y creo que esto es muy interesante que lo desarrollemos, si pensamos que lo estamos haciendo de una manera voluntaria y que además esto tiene una repercusión positiva, que somos útiles quedándonos en casa, que esto es necesario, si pensamos eso, entonces el estar en casa o el tener que andar tres kilómetros para cruzar el río es algo que haremos con un aprendizaje y que no nos supondrá ni dolor, ni ansiedad, ni nerviosismo. Esto es muy interesante que lo entendamos. Dice Talina Pérez, el COVID supone una ruptura social, seremos más desconfiados post-COVID. Bueno, pues vamos a unir lo que os decía del estoicismo con esta pregunta que hace Talina Pérez. Verán, hay mucho miedo en algunos países donde los fascismos han aparecido de una manera bastante dura, como es el caso de Francia, de Grecia, de Italia, de España. Lamentablemente, la mayoría de los países europeos están sufriendo ahora un atendimiento de la derecha extrema, ultracatólica, neoliberal, algo... Y el neoliberal aquí lo utiliza de la peor manera posible. Se puede utilizar de una manera económica sin darle connotaciones. En este caso es de la peor manera posible. Hay mucho miedo de que esta situación de estar encerrados en casa haga que desconfiemos de los demás y que genere una ruptura del tejido social. Lo que no nos damos cuenta es que previos a este momento de la pandemia ya estábamos en un proceso de ruptura social. Y de esto hablo muy extensamente en filosofía para desconfiados. Cuando doy la cifra de desconfianza interpersonal que tenemos en diferentes países. O sea, ¿cómo no está roto el tejido social si en países como México solo el 14% de los habitantes dice que se puede confiar en los demás? Eso significa que el otro 86% asegura que no se puede confiar en los demás. Eso significa que el tejido social está roto. O sea, no hay más vuelta de hoja. No se puede buscar otra explicación. Sobre todo teniendo en cuenta que cuanto mayor es el nivel de confianza interpersonal en un país, suceden cuatro cosas maravillosas. Cuanto mayor es el nivel de confianza interpersonal, pues resulta que mayores son los niveles de democracia activa de estos países. Cuanto mayor confianza interpersonal, resulta que menor corrupción política hay. Cuando mayor confianza interpersonal hay, resulta que los niños son más inteligentes y dan mejores resultados académicos. Y cuanto más confianza hay, somos más felices. No es gratuito que Finlandia sea ahora mismo el país con el mayor índice de confianza interpersonal del mundo y que resulta que por tercer año consecutivo, según la ONU, es el país más feliz del mundo. Una cosa va agarradita de la mano de la otra. Entonces, verán, lo que está sucediendo, y esto quizás Talina Pérez, que me hace esta pregunta, está en esta parte del mundo, o sea, está en América, está aquí en México, lo que está sucediendo en Europa es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que podemos aprender mucho de lo que está sucediendo. Como, por ejemplo, que lejos de estar enclaustrados en su casa los vecinos salen a los balcones todos los días en varias ocasiones. Ya se ha convertido en tradición en España que a las ocho de la tarde salgan todos los vecinos al balcón a aplaudir. ¿Y a quién aplauden? Bueno, pues están aplaudiendo a los héroes de esta pandemia, que son fundamentalmente todos los sistemas sanitarios, todos los médicos, enfermeras, gente del sector salud que trabaja para ayudar a los enfermos. Salen todos los días a las ocho. Y un amigo, un amigo queridísimo por mí, que está ahora mismo en Valencia, que es profesor de la UNAM, igual que yo, pues un amigo que está en Valencia haciendo, bueno, pues fue a hacer un trabajo de investigación y le ha tocado pasar el confinamiento en la ciudad levantina. Resulta que me decía, Vico, es increíble, porque cuando yo llegué, él llegó a España hace en enero. Cuando yo llegué a España, el sitio donde yo vivía, los vecinos no se conocían. Y ahora, solo por salir por la ventana, ya la gente se saluda. Se salen al balcón, hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Y se preguntan, ¿cómo te va el encierro? ¿Cómo te va la familia? Está habiendo muchísima actividad cultural propia de cada vecino, saliendo a las ventanas, saliendo a los balcones, bueno, a amenizar un poco la situación. Entonces, hay una amiga que se llama Stephanie, que está hablando de que le cae muy bien el amigo de Valencia. Hombre, claro, tanto de tus maridos no te va a caer bien. Bueno, pues resulta que este amigo, Enrique, que está en Valencia y que me contaba todo esto, está poniendo el dedo en las llagas. O sea, lejos de haber una fractura social en estos países que están entendiendo que el confinamiento es la única forma de solucionar el problema que tenemos, lo que está habiendo es una refundición del tejido social. Así que, no es que seamos más desconfiados, verán. Creo y creo que no estoy muy desacertado. Les voy a compartir una idea que ya he compartido en algunos medios de comunicación, sobre todo de España, que me han llamado. De hecho, en unos días tengo que grabar un documental sobre esto. Pero voy a compartir una idea que creo que es muy interesante. Verán, como decía antes, la globalización, cuando todo va bien, hace que todos tengamos una falsa sensación de normalidad. De que, bueno, pues, tengo todo lo que necesito, todo el mundo tiene, aunque sea mentira, lo que necesita y que vivimos bien, estamos bien. En cuanto esto se ha quebrado con algo tan nimio y tan importante como el virus, pero cuidado, que podría ser mucho peor, que en vez de ser el COVID-19 podría ser la peste bubónica y verás qué divertido iba a ser esta situación. O una cepa de la viruela cambiada, mutada, y dirían qué divertido iba a ser esto. No un 4% de defunción, sino un 15, un 20, un 25, un 30. Entonces, estaríamos en un escenario muy, muy diferente. Sin embargo, lo que está pasando es que los líderes políticos que hemos tenido antes de la pandemia, los prepandémicos, eran líderes políticos votados por estómagos mínimamente agradecidos, aunque siempre ha habido personas que lo pasen mal. Pero este prepandemia y pospandemia creo que es muy interesante que lo analicemos y lo tengamos en cuenta. Y creo que en próximos discursos políticos se va a manejar. Antes de la pandemia pensábamos de una manera, fundamentalmente, absolutamente egoístas, que es el leitmotiv del sistema económico que tenemos. Piensen que compramos los individuos, los grupos no compran. Cuando ustedes se reúnen con los amigos, como máximo, se toman un par de cervezas, pero no se reúnen con los amigos para ir al centro comercial a comprar cosas. Compramos los individuos, los grupos no lo necesitan así. Bueno, pues en este momento de prepandemia, de una sociedad muy individualista, cuando se han dado todos estos movimientos neofascistas que reivindican, por ejemplo, la nación, el sentimiento de nación como algo fundamental y diferenciador de los seres humanos. Y ahora resulta que estamos en un momento, en la pandemia, pero ya podemos hablar de post-pandemia, no porque se haya acabado, sino porque ya estamos metidos hasta los ojos en ella, los diferentes países que los que estamos. Y en este momento, post-pandemia, resulta que los que han cambiado no son los políticos, sino que es la sociedad. Creo que el caso español o el caso italiano son fundamentales, o el caso portugués, son casos fundamentales de estudio y que se van a replicar en el resto de los países, no me cabe la menor duda. ¿Esto qué significa? Significa que la elección de unidad social la está dando el pueblo. La elección de salir todos los días al balcón a las 12 de la noche a aplaudir la está dando el pueblo. La elección de quedarse encerrado en casa, que es lo único que tenemos que hacer. Nunca una guerra ha sido más fácil de ganar que estando tirado en el sofá, rascándonos la panza, pues resulta que esta elección de civismo, esta elección social, la está dando el pueblo. De tal manera que los políticos que habían sido elegidos prepandémicos o cambian inmediatamente o se van a tener que ir porque ya no van a estar a la altura del pueblo que los votó, porque es el pueblo el que ha cambiado. ¿Qué va a pasar después? No tengo ni idea. Perdonadme, pero no tengo ni idea. No sé si SISEC tiene razón y este era el canto de cisne de algunas cuestiones como la falta de acción pública en cuestiones como la sanidad. Creo que en cierta medida es lógico darnos cuenta de que esto se puede salvar solo si tenemos una red de sanidad pública suficientemente poderosa como para que dé amparo a la gente. Aquí la sanidad privada no sirve absolutamente para nada y en los países donde la pandemia ya golpeó resulta que lo primero que han tenido que hacer los gobiernos es nacionalizar el uso de los hospitales privados. Aquí no tiene sentido el seguro médico ni nada. Esto es una situación totalmente diferente. No sé cuál va a ser el futuro, pero sí sé que me parecería muy triste. Me parecería muy triste. Quiero que ustedes piensen en esto, sobre todo si están en España y después pensando en lo que va a pasar aquí dentro de no más de un mes, en 15 días ya vamos a estar con cifras como las de Estados Unidos o peores. Sería muy triste que todo ese esfuerzo social, todo ese trabajo de conocimiento mutuo, de volver a confiar en el vecino, de darse cuenta de que el vecino también se queda en casa como tú, que también lo está pasando mal y empezamos a volver a hablar de ventana a ventana, de balcón a balcón. Sería muy triste pensar que en cuanto acabe la pandemia volvamos a salir a la calle y no nos saludemos. Eso sería lo más triste posible, o que nuestros hijos no jueguen juntos. Esto sería tristísimo. Yo creo que esta pandemia es la oportunidad para que una vez se solvente esta situación y volvamos a una cierta normalidad, nos demos cuenta de que es necesario el vecino, que el otro es necesario, que confiar en los demás es útil, que nos va a servir no solo para tener una mejor vida emocional o una mejor vida social, incluso una mejor vida laboral, porque siempre ha sido de toda la vida de que es el vecino el que te consigue un puesto de trabajo, el que te invita a participar de una empresa, el que te dice a dónde puedes ir. O sea, volver a restañar el tejido social. Creo que la pandemia, lejos de ser un momento de más desconfianza, puede ayudarnos. Claro, si lo gestionamos bien, si lo gestionamos mal, va a ser un problema. Alguien me dice, y hay muchísimas preguntas, de verdad, Margarita, locura por los libros, Ukelel 86, Carla Kay, Armando, o sea, muchísimas. Pero bueno, acabo de poner los ojos en este. Si se fijan, voy a leer la que está en el momento. O sea, tampoco estoy cribando las preguntas que me hacen. Pero, Itibailón, o Bailón, Itibailón, que entiendo que falta el acento en la O, pero porque no se puede poner, cómo desaparecemos el sentimiento de abandono y de soledad. Híjole, esto es otro de los grandes temas, sobre todo es el gran tema del siglo XXI. Yo espero que esta situación que os he descrito sirva para solucionar en gran medida este problema. Bueno, el problema que Itibailón me está poniendo encima de la mesa es duro. Y es duro porque está hablando de soledad, está hablando de abandono, básicamente está hablando del que va a ser, o ya es, la enfermedad del siglo XXI, que es la depresión. La depresión tiene unas cifras alarmantes, tiene unas cifras loquísimas, créanme. Es mucho más de lo que se pueden creer. Y realmente, ¿cómo lo solventamos? Verán, el ser humano no nació para estar solo. En mi conferencia, una de las cosas que comento, que siempre digo, es que cuando queremos castigar a alguien, lo que hacemos es encarcelarlo, aislarlo, dejarlo solo. O sea, estar solo es un castigo. Y sin embargo, de alguna manera, en este momento, no en este momento de crisis, sino en el momento prepandémico, hemos buscado mucho esta soledad. Nos hemos quedado detrás de Netflix, detrás de Amazon Prime, detrás de HBO. Hemos buscado nuestro propio espacio y nos hemos encerrado. Hemos hecho ese maldito juego de poner una televisión en cada habitación de la casa para que cada uno se encierre solo. Y realmente los que están sufriendo muchísimo más, estos son los más jóvenes. Los casos de depresión juvenil en México, por ejemplo, son alarmantes. De hecho, desde el año 1970 y poco, mi edad de nacimiento, hasta el año 2010, los casos de suicidio juvenil a lo largo de todo este periodo se multiplicaron solo en la Ciudad de México un 279%. Resulta ya que el suicidio, que es causado como un síntoma más de la depresión, el suicidio en países como Argentina, un saludo a algunos argentinos si nos están viendo, es la primera causa de muerte en los jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, pues en gran medida volviendo a hacer lo que todos los seres humanos hemos hecho a lo largo de 200.000 años y que se nos estaba olvidando, que es hablar con los demás, es hablar con los vecinos, es recuperar básicamente nuestro tejido de relaciones. Y nuestro tejido de relación está en la pared de al lado. O sea, nuestro tejido de relación, nuestra relación más cercana está en el vecino de arriba y está en el vecino de abajo. No tenemos que buscar mucho más lejos. De hecho, todos aquellos que me estén viendo y que tengan ahora mismo entre 35 a más edad, recordarán que jugó en su infancia con los vecinos, que se relacionaba con ellos de una manera natural y espontánea. Ese es el primer ámbito de relación social desapegado de la familia ya en el ámbito de la calle. Eso es lo que debemos de recuperar. Tenemos que volver a tener esas habilidades sociales que daba el juego infantil, que daba el jugar con los demás. Tenemos que recuperarlos para que problemas como la soledad y la depresión se minimicen. No significa que van a desaparecer. Nunca van a desaparecer porque siempre están ahí, porque es una patología. Pero sí podemos minimizarlo, sí podemos hacerlo más pequeñito. Dice alguien por aquí. ¿Consideras que se viene un reacomodo de potencias? Esto es muy interesante. Quizás no hay un reacomodo de potencias. Quizás no lo haya. Simplemente porque hay una hegemonía muy fuerte del mundo chino, del mundo asiático, una hegemonía cada vez más en declive del mundo anglosajón, sobre todo de Estados Unidos. Rusia siempre está ahí de por medio, un poco opaco, nunca diciendo las verdades. Pero sí lo que va a haber es darle la espalda a este sentimiento de la globalización de para qué voy a fabricar mascarillas o guantes si lo voy a comprar de China. Porque nos acabamos de dar cuenta de que si ahora no tenemos mascarillas y guantes es precisamente porque solo los hacen en China. No va a haber una rehabilitación de las potencias, pero sí lo que debería de haber es un resurgimiento de la industria particular de cada país para solventar esas cuestiones necesarias en casos como los que estábamos viviendo. Verán, que haya una pandemia no significa que esto sea una novedad. Ya se sabía que iba a haberla. Ya estaban todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, del problema que el ser humano, vuelvo a decir, es tan imbécil que cree que no nos iba a pasar ahora. Que cree que esto, bueno, pues le va a pasar a China o le va a pasar, pero no ahora. Entonces, es necesario que nos demos cuenta de que tenemos que ser mucho más autosuficientes por una razón esencial. Os comparto una noticia que hoy salía en los medios de comunicación de España. La noticia era muy sencilla. Decía que una de las líneas de producción de la empresa SEAT, de automóviles SEAT, estaba fabricando respiradores. Verán, ahora mismo en España las cifras parece que están empezando a bajar de una manera muy tímida, pero están empezando a bajar. Significa que seguramente esos respiradores ya no sean necesarios para España, pero sí van a ser necesarios para México. Sí van a ser necesarios para Argentina, para Colombia, para Perú, para Venezuela, para muchísimos países latinoamericanos que no pueden comprarlos a China simplemente porque países como España, Italia, Alemania y Francia los han comprado antes porque la enfermedad ha entrado antes allí. El hecho de que ahora España esté también produciéndolo va a ser una cosa maravillosa. Y eso sí es globalización. Esa posibilidad de que España o cualquier otro país ayude a otros países dándoles estos materiales sí es globalización y no centralizarlo todo en un solo país porque simplemente es más cómodo y porque a las familias más ricas o las empresas más ricas les es más barato mecanizar la fabricación de pantalones en un punto que en otro. O sea, esto sí nos va a permitir. ¿Qué más tengo por ahí? Ah, me mandaron saludos de Valencia, de Marruecos, de Perú, de México, por supuesto. Volver a decir el nombre de Tulip. Bueno, pues una cosita más y ya me están diciendo que me tengo que ir despidiendo. Os lo pongo en pantalla. Filosofía para desconfiados. Ahora mismo hasta donde me llega el conocimiento lo pueden ustedes adquirir en México, lo pueden adquirir en Puerto Rico, creo que se puede conseguir, y en digital, o sea, el e-book lo pueden comprar en cualquier parte del mundo, en cualquier plataforma. Y ya que están ustedes y somos pocos, somos 108 personas aquí ahora mismo, va a salir dentro de poco en audiolibro. Hace cuestión de 20 días terminé de grabar el audiolibro de filosofía para desconfiados, así que espero que dentro de muy poco estén. Verán, son las... ¡Madre mía! Son las 5 y 48. Llevo 50 minutos dándole a la sin hueso, a la lengua. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Veo muchísimas preguntas. Voy a pedirle a los compañeros de Planeta que, por favor... ¡Ay, Dios mío! Me acaban de mandar una cosa muy bonita. Me regaló tu libro, Ramón Córdoba. Saludos, Ramón Córdoba. Uno de los mejores editores en lengua española del mundo, que fue el que me descubrió, descubrió mi libro y el que permitió que esto funcionara y que falleció lamentablemente hace poco. Verán, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Creo que esto se va a repetir y, como os decía, les voy a pedir a los compañeros de Planeta que me pasen todas las preguntas que ustedes me han puesto encima de la mesa para ver de qué forma. No sé si desde mi Facebook o que me pueden seguir, davidpastorbico o arroba granbico, es mi Facebook de fanpage. Ahí me pueden seguir. O si no, entren en mi página web, que es vico.mx, así tal cual, vico.mx. Entren ustedes ahí, síganme y voy a ver la forma de poder dar la contestación más oportuna a cada uno de ustedes. Entonces, vuelvo a decir, alguien me decía, ¿y entonces el pensamiento crítico qué es? Te lo vuelvo a explicar y ya con eso termino. Creo que es importante y ya ven que como profe, pues la cabra tira el monte siempre. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es ser capaz de analizar el mundo no solo por tus ojos y por las circunstancias que te han sido determinantes para ti. El pensamiento crítico es tener esa capacidad tuya, pero además para ver también al otro en sus circunstancias. O sea, es ridículo que empecemos a criticar el mundo solo desde nuestros ojos, porque entonces lo que estaremos haciendo será un ejercicio de etnocentrismo, de egocentrismo y no seremos capaces de ponerlo en la situación del otro. Pero ponerse en la situación del otro no es justificarlo, es entender por qué el otro piensa así. Y dentro de esa línea de ambos pensamientos, entender que todos compartimos de un lugar común, qué es el mundo y que básicamente lo que procuramos es que nuestra estancia en él sea lo más placentera posible, porque corta, corta ya sabemos qué va a ser. Así que aprovechen, por favor, este momento que las circunstancias nos han dado sean estoicos. Asumamos que estamos en casa porque queremos, porque entendemos que es lo mejor que podemos hacer para nosotros, para nuestra familia y para nuestra sociedad. Entendamos eso y hagamos caso un poquito a los estoicos. Os invito, busquen algo de Marco Aurelio, busquen algo de Seneca, busquen alguna literatura clásica. Son baratos los libros, son hasta bonitos las estanterías. Fíjense qué bien quedan los libros en las estanterías. Hagan ese ejercicio y sobre todo no estén solos. Sobre todo no estén solos. Si tienen familiares solos, hablen con ellos, llámenlos, pónganse en contacto. Si tienen abuelos solos, hablen con ellos. Si su vecino está solo, habla por teléfono. No vayas a su casa, pero habla con él o por el balcón. No permitamos que esto nos convierta en animales encerrados. Todo lo contrario. Utilicemos estos momentos para potenciar toda esa socialización. Ha sido un placer. 111 personas ahora mismo. Esto creo que se quedará colgado durante un tiempo en el History de Planeta. Yo me quedaré también con una copia de esta grabación. Para quien quiera, yo con muchísimo gusto se la compartiré. Si es que puedo y si me lo permiten. Pero creo que sepan que ha sido un placer estar con ustedes. Me lo he pasado francamente bien. Y espero repetir esto quizás dentro de unos días, quizás dentro de unos meses, en otra plataforma o para el próximo libro. ¿Quién sabe? Os aviso. Dentro de poco, libro nuevo en todas las librerías. Un placer. Gracias por tantos corazones que me estáis mandando. Me vais a arborizar. Y bueno, pues ha llegado el momento de echarle cuenta también a mi familia, que está aquí esperándome. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.